Yo no me dejaste y hoy no tengo a nadie Ingrata, de esas de esas de tierno pecho que tanto te amó Me dejas, por la senda pura, por la senda pura de mi desventura Llorando, por todo el cariño que se fue durmando de mi corazón ¿Por qué sin diferencia entre los dos había? Me demostraste amor sin habernos sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que curles tantos años, mi pobre corazón Que curles tantos años, mi pobre corazón Porque sin diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin habernos sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que burles tantos años, mi pobre corazón Que burles tantos años, mi pobre corazón Que burles tantos años, mi pobre corazón Que burles tantos años, mi pobre corazón